Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Mira, aquí está el mejor premio de todos, de todo Puerto Rico y todo el mundo lo sabe. Una empanadilla que cueste pizza. Esto le hace el día a cualquiera, mira, crujiente, calientita, con ese delicioso relleno de pizza. Mira, nada más de mirarla se me hace la boca agua y ni se diga de la empanadilla Kikwet de carne y de pollo. De almuerzo, de cena, una picadera en la tarde. Los productos Kikwet resuelven hasta en el air fryer. Oye, yo sé que varios de ustedes en el desayuno también buscan una Kikwet. Consigue tus productos Kikwet en tu supermercado favorito. Cuando llegan los antojos, ahí está Kikwet. Mira, 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 esto en tu casa, ponme ahí. Esto en tu casa lo tienes que tener en tu nevera. Ah, maría. Empanadillas Kikwet. Qué rico. Espectaculares. Nosotros, vamos a una pausa, este Puerto Rico gana Kikwet, qué rico. Echalo pa' acá, echalo pa' acá. Qué rico. Qué rico.